Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Luffy no Mi y hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser Acomo no Mi creados por fans, número 15 ya, una sección que os encanta hasta el punto que tuve que hacer una recopilación de varias horas, dos horas y media si no me equivoco, con un montón de episodios de estos de Acomo no Mi para que lo tengáis todo completo de seguido, al igual que hace poco hice una recopilación de preguntas y respuestas con muchísimas preguntas que me hicisteis y sus equivalentes respuestas, así que Nakamas, una sección que lleváis mucho tiempo esperando espero que os encante a todos, bienvenido al canal si no me conocías, soy Luffy no Mi, espero que dejéis todos un buen like si tanto queréis esta sección, que sé que sí, y lo que hacemos en este tipo de vídeos es que vosotros me dejáis en comentarios vuestras Acomo no Mi, yo las recopilo las que más me gusten, las que tengan más likes y tal, y aquí hablo de ellas, las comento pienso si serían viables en la historia de One Piece, a qué personaje se las daría y también les pongo nota un poco subjetivamente también, ¿vale? No soy el dios de las Acomo no Mi, el caso es que ya sabéis que sois muchísimos que tenéis que poner todas vuestras frutas aquí abajo, las frutas que vosotros creáis para que yo las comente en el vídeo y tal y como digo, la gran mayoría de vosotros se quedará sin aparecer en el vídeo seguramente así que os recomiendo que tengáis en un TXT o donde sea en el móvil copiada vuestra Acomo no Mi para que simplemente cuando suba un vídeo de este tipo, peguéis vuestra descripción de la fruta y ya está para que no os compliquéis tanto, porque lo normal es que no salgáis con tantos comentarios y 5 o 6 frutas por vídeo, en este caso vamos a ver 8 frutas Nakamas así que bueno Nakamas, ya sabéis cómo funciona todo esto, nada más que decir que dejéis un buen like porque esta sección sé que os encanta y a ver si la traigo más a menudo y nada, comencemos vamos con la primera Comunomí de Alejandro López y dice, séptimo intento siempre con pura fe nombre Tori Tori modelo Terror Bird o Terror Bird en inglés fruta pájaro pájaro modelo ave del terror Zoan prehistórica descripción esta Comunomí permitiría a su consumidor transformarse en un Terror Bird que es una ave prehistórica del mioceno yo me imagino un personaje, probablemente la tripulación de Kaido podría haberla tenido un Tobirropo la verdad Nakamas que antes de hacer este vídeo no sabía lo que era un Terror Bird pero ahora lo vais a saber todo porque aparte de Alejandro López lo vais a entender cuando veáis estas imágenes que os tengo por aquí tan bonitas yo no sabía lo que era esto pero la verdad es que lo veo algo pues que sí que es una idea factible para una Comunomí de One Piece así que en ese sentido para la nota final te da puntos si es una Comunomí y una Zoan que veo realista mucho más teniendo en cuenta lo que has dicho tú de la tripulación de Kaido y como otros usuarios de la tripulación de Kaido tienen frutas parecidas entre comillas o del mismo tipo así que esta fruta lo veo como un elemento muy realista que podría entrar en la serie en cualquier momento o que debería haber aparecido ya quien sabe si en un futuro así que en cuanto al realismo de que entre en la obra y todo eso lo veo genial el funcionamiento pues también simplemente una Zoan dependiendo de la especie y todo eso pues le dará una clase de características o otras físicas al usuario y lo veo bastante realista tal y como dices tú no tengo ni que decir yo en qué personaje lo vería porque está claro que lo vería en un tobirropo o algo de eso y sería el mejor usuario para este tipo de fruta así que nada Alejandro López le voy a dar a tu fruta una nota de 7 7 porque sí que creo que encajaría bien con un personaje concretamente algún tobirropo porque sí que es realista y podría aparecer en la obra sin embargo quieras o no es demasiado sencillo es decir no te has roto la cabeza si nadie me va a faltar respeto simplemente es una Zoan un usuario se transforma en eso y ya está no es una idea muy original para una fruta creada por así decirlo pero bueno una buena idea sin lugar a dudas y séptimo intento pues te pongo un 7 vamos con la Kumonomi de Elre la cual no he entendido demasiado la verdad a ver si hago un físico en la sala o viendo el vídeo mejor dicho que me pueda explicar esto pero bueno yo leo tu descripción la chispa chispa sería tipo paramecia y dice te permite convertirte en chispas permitiéndote moverte rápido y ser pequeño más rápido si es un objeto conductor puedes cubrir tu cuerpo con chispas y dar patadas y puñetazos rápidos y fuertes con suficiente entrenamiento podrías mover objetos con las chispas también hacer fuego con objetos inflamables también al ir chocando con las moléculas de aire podrías ir más rápido y juntar más electrones mientras más electrones más potencia y descarga haciendo lo que se llama un chisporroteo ahí viene escrito con negrita y todo despertar controlar toda la radiación y crear un campo eléctrico para fortalecer las chispas debilidad cuando se hace el chisporroteo te quedas sin chispas por un tiempo a ver he leído los comentarios que había para con este nuevo poder con esta nueva Kumonomi creada por fans creada por el re y en los comentarios se decía algo así como que claro que tiene que ser paramecia no logia porque guarda relación con la de enel y creo que sí o sea la chispa es que no sabía explicar yo muy bien lo que es la verdad no me he informado antes de hacer el vídeo prefiero leer la descripción de la fruta y ya está al igual que tampoco sabía lo que es un terror birth pero bueno creo que esta fruta pues podría tener sentido en plan de que no sea igual que la de enel al igual que está la fruta de kainu y también la de oven que se puede parecer en algunas características como el calor el cuerpo del usuario y todo eso pero no son lo mismo y una es paramecia y otra es logia así que esta podría ser la versión paramecia entre comillas de la fruta de enel todo esto lo digo desde el desconocimiento porque yo no sé muy bien cómo funcionaría esta fruta y con las chispas y todo eso no sé si es un fenómeno completamente eléctrico o por la fricción como cuando se golpean dos piedras para hacer fuego en la antigüedad en la prehistoria más bien aunque también se puede hacer ahora vamos así que no estoy muy informado del tema pero bueno en comentarios os ha parecido una buena comodomí la habéis comentado un poco y tal veo que es paramecia tendría sentido así que bueno una idea que me ha gustado bastante al no entenderla demasiado yo creo que le voy a poner un 6 de nota y en cuanto al usuario yo lo vería bien en un villano la verdad aunque casi siempre que me ponéis a comodomí se las pongo a los villanos no sé por qué vamos con la comodomí de Valentín Salazar y dice masumasunomi fruta máscara máscara tipo paramecia habilidad permite crear hasta 5 máscaras distintas que pueden ser usadas por el usuario o por alguien más cada una posee un efecto diferente primera máscara quien la lleve será olvidado por todo el mundo y otra vez por todo el mundo como si nunca hubiera existido segunda todas las personas que vean a la persona enmascarada creerán que es la persona que más quieren padre, madre, amigo, etc tercera esta máscara permite controlar a quien se la ponga hasta que escuche su nombre tres veces cuarta esta máscara hace que su usuario no pueda ser atacado este efecto se anula si el atacante conoce su identidad tiene sentido encima tapándose la cara con la máscara y tal está interesante quinta máscara la expresión de esta máscara va cambiando a voluntad del usuario y depende de la expresión puede cambiar fuertemente las emociones de quienes la vean una profunda tristeza extremo temor incontrolable ira etc despertar las máscaras se pueden convertir en entes que peleen junto al usuario aunque en este estado sus efectos se cancelan y su fuerza velocidad, etc son las del usuario dividido en la cantidad de máscaras me parece una comonomi impresionante de verdad una fruta muy original con un poder no te voy a decir que sea imposible de ver en One Piece pero si que sería algo bastante raro que no hemos visto ya en el mundo de One Piece con toda su diversidad de poderes que suelen basarse más en cosas humanas y ya sabéis pues rocas electricidad goma ya sabéis aún así me parece una idea muy interesante lo primero que se me ha venido a la cabeza la verdad con lo de las máscaras y todo eso ha sido Kakuzu de Naruto Shippuden con las máscaras esas que utilizaba que tenía corazones dentro y tal me ha venido a la mente Kakuzu vamos instantáneamente y también Pain o sea el usuario utilizando sus máscaras en otras personas en su grupo el usuario a lo mejor con una máscara o sin ella y utilizando sus 5 máscaras para hacerlas a 5 personas que vayan peleando con él me ha recordado mucho a Nagato o Jaiko con sus Pain así que también me ha recordado a Naruto en ese sentido pero bueno una idea muy original que me ha gustado bastante otra vez de nuevo que se repita el meme va a ser siempre así pero yo también la veo en un villano tal y como he dicho pues con Jaiko o Pain como queramos llamarlo utilizando a personas con esas máscaras para pelear a su favor peleando siendo mayoría su grupo contra una persona que a lo mejor esté sola así que una idea muy original de verdad el poder no lo veo tanto en One Piece la verdad pero sería muy original y estaría genial que estuviese en el mundo de One Piece yo creo que le voy a dar entre todo un buen 8 la verdad un Akmonomi muy interesante y vamos con la fruta de Ariel Salinas y dice Ziya Ziya no Mi y no no es la Akmonomi de la Nozilla Zoan mítica esta fruta permitiría al usuario convertirse en un dinosaurio monstruo tipo Godzilla dándole mucha resistencia capacidad regenerativa avanzada y el aliento atómico de Godzilla su modelo híbrido sería una forma humana recubierta por escamas muy resistentes y tendría la regeneración y el aliento atómico pero menos potente bueno una Akmonomi pues como la primera del vídeo al ser una Zoan no podemos comentar demasiado voy a comentar más lo que es la idea de la fruta su inspiración más bien el monstruo Godzilla el cual es muy 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 famoso en Japón yo creo o era en China bueno ya sabéis que en la cultura se conoce mucho a lo que es el monstruo Godzilla y todo eso las películas ese gran monstruo que sale del mar que a veces ha peleado con King Kong y otras de su lado y bueno pues esta Akmonomi si se viese en One Piece espero que no la llevase un personaje muy muy fuerte y que sea más como un cameo entre comillas o como una inspiración por eso por Godzilla o un tributo simplemente en plan de mira que poder tiene este se parece bastante a Godzilla y hacerlo como un tributo yo se le haría un gigante para que encima su forma de Godzilla y animal y eso de Zoan pues quedase mucho más impresionante por el tamaño y la forma híbrida también molaría mucho además lo del aliento atómico de ese Godzilla me recuerda bastante a Kaido con su volobrez así que bueno podemos decir que Kaido es como una especie de Godzilla pero dragón así raro y bueno la Ziya Ziya no Mi interesante pero al ser yo que sé una Zoan que ya sabéis la Zoan tal y como he explicado antes simplemente es vale pues esto lo hace igual que el animal en el que se inspira y punto no hay mucha cosa pero bueno ni idea interesante sería un tributo vamos a ponerle 7 y medio vamos con la Comunomi de José Li Ventura y dice Garasu Garasu no Mi vidrio vidrio tipo Paramecia esta Comunomi le permite al consumidor transformarse en un hombre vidrio volviendo completamente su cuerpo de vidrio obviamente no no va a convertirse en vino habilidades esta Comunomi permite al consumidor convertirse su cuerpo en vidrio blindado con la capacidad de tener 5 niveles de dureza cuanto más se rompe más duro es y le permite al consumidor ser capaz de no ser dañado y desviar la luz o ataque tipo los rayos de Foxy los rayos de los pacifistas y hasta los mismos de Kizaru siendo esta fruta un counter principal de la Pika Pika elige su despertar Lufi no Mi y saludos espero que te guste a ver a ver despertar simplemente afecta a todo el entorno porque es Tokomonomi y yo no quiero meterme mucho en ella es tu idea ahora doy yo mi opinión pero vamos yo no quiero afectar tu idea así que digamos una idea genérica como que puede convertir todo lo que tiene alrededor en vidrio y de esa forma también afectaría más a la Pika Pika tal y como tú has dicho pero no me pongas esa responsabilidad hombre en cuanto a Tokomonomi me ha gustado bastante un tipo Paramecia que cambia su cuerpo a vidrio lo que has dicho de las durezas está peleando así a lo mejor es más grande y mientras va recibiendo golpes pues su nivel de dureza se va endureciendo porque va rompiendo partes de ese vidrio como si fuera un cristal tal no sé cómo imaginármelo a lo mejor de otro color que no sea simplemente transparente me lo imagino en verde no sé por qué estaré pensando en una cerveza Heineken yo que sé pero bueno me imagino un vidrio verde y un usuario que sea así un enemigo y un enemigo también de nuevo un villano un villano principal que a lo mejor Luffy el que sea peleando a melee peleando cuerpo a cuerpo lo vaya golpeando vaya rompiendo sus capas poco a poco mientras piensa que lo ha derrotado pero el otro se va volviendo más duro hay que utilizar Haki se va volviendo más fuerte a mí me parecería una idea muy interesante me gusta muchísimo tu Akuma no Mi y lo he dicho muy original la ve en un villano y solo falta la nota aparte creo que es un poder que sí que podría estar en One Piece por cierto vamos me lo imagino al 100% así que yo creo que le voy a poner un 9 me ha gustado bastante y nada un saludo y muchas gracias José Li Ventura vamos con la Akuma no Mi de GJB 2001 y dice loku loku no mi loku no mi tipo paramecia otorga a su consumidor abrir y cerrar cerraduras da igual lo complicada que sea de abrirlas despertar el usuario podrá utilizar llaves Allen y Torx pudiendo desarmar cualquier cosa que las empleen podría pertenecer a algún miembro del ejército revolucionario o un ladrón ladrona de tesoros como es Nami saludos bueno Nakamas este es el perfecto ejemplo de lo que siempre digo que quiero en este vídeo porque me encanta creo que es lo más realista para lo que es One Piece y es una Akuma no Mi que se puede explicar en una frase en dos frases como quieras hacerlo bueno en dos frases porque apuesto hasta el despertar pero vamos a eso me refiero Nakamas una Akuma no Mi súper simple que se explica rápidamente que no tiene demasiada cosa que no es compleja así que me encanta este tipo de frutas y lo veo pues en un personaje de espionaje como muchas Akuma no Mi la de Robin también podría utilizarse para eso la de invisibilidad que tenía antes Bellamy la de invisibilidad que antes habíamos visto en Absalom ya me entendéis y un personaje que pudiese abrir o cerrar cualquier cerradura ya sea en el gobierno mundial en Impel Down en cualquier lugar donde Annie Sluby yo que sé en cualquier lugar pues debería estar en los revolucionarios tal y como has dicho tú o ser un espía o en el CP0 quizás así que una idea muy buena y muy simple que me encanta que vería en el mundo de One Piece que la vería en un personaje bueno a lo mejor más débil que no esté enfocado en las peleas obviamente fuera de estas así que podría ser un poquito menos fuerte no por la fruta sino porque a lo mejor tendría un rol secundario en la serie ya me entendéis así que yo creo que le voy a poner un 7 y medio me gusta mucho la idea y su simplicidad vamos con la como no mide Juan Domingo Perón y dice Go Go No Mi para Mecia puede crear palabras que actúan como el significado de dicha palabra por ejemplo la palabra fuego quema y la de perro actúa como uno aunque sin ninguna clase de conciencia solo siguiendo lo que dice el usuario desventajas sí o sí tiene que decir las palabras por lo que la fruta de corazón es el counter perfecto de esta fruta o simplemente taparle la boca es decir si no hay sonido como la fruta por ejemplo también de Scratch Manapu pues no funcionarían los poderes de esta fruta despertar puede incluir palabras en las cosas animales gente e incluso en sí mismo dándole esa característica con un límite de dos palabras bueno Nakama me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante si no me equivoco no es la primera vez que vemos algo relacionado con esto porque me suena creo recordar que en una como no mil creados por fans ya hablamos de una fruta parecida y es parecido al poder de Levi de Fairy Tail pensabais que iba a decir Levi de Shingeki no Kyoji no? pues no eso es imposible porque no hay nadie tan poderoso como él si no me equivoco la chica se llamaba Levi es de Fairy Tail y utilizaba eso pues como que escribía palabras y las palabras se convertían en algo de verdad escribe oxígeno y oxígeno debajo del agua y acero y cae como un objeto de acero ya sabéis me recuerda bastante a eso por eso creo que este concepto ya lo hemos utilizado antes en otro Acomunomi creados por fans pero bueno creo que le has dado una vuelta de tuerca creo que el despertar también está muy chulo pudiendo ganar características del usuario hasta dos tal y como has dicho y me parece muy interesante quizás este Acomunomi si que encaja en un villano tal y como digo siempre pero vamos a cambiar y vamos a dársela a un aliado de Luffy por ejemplo un Mugiwara que tuviera esta fruta tipo Usopp que no fuera tan tan poderoso pero que se aprovechase de este despertar o de yo que sé en cada avatar utilizar unas palabras distintas para que sus peleas siempre sean dinámicas y divertidas eso estaría genial sin lugar a dudas así que me parece una Acomunomi muy dinámica muy divertida y que me encantaría ver en One Piece vamos a darle sin lugar a dudas un 8 Nakama y muchas gracias por escribir tu idea y vamos con Acomunomi de Viniux que dice Triangle, Triangle no Mi para Mecia esta fruta permite modificar el cuerpo del usuario creando triángulos ya que en la arquitectura es el polígono que no se deforma con personajes que sepan de arquitectura sería una Acomunomi poderosa pero en manos de personajes no muy inteligentes sería mala un buen uso que se me ocurre sería hacer como una armadura de triángulos para tu cuerpo y utilizar hackear armadura haciendo que si te golpean les puedas pinchar con los triángulos o una pared de triángulos casi indestructible un handicap sería que los triángulos no se pueden separar de su cuerpo gracias por leer bueno una Acomunomi defensiva haciendo tu cuerpo de triángulos y tal yo que sé quizás te permita también crear triángulos en tus manos esa forma poligonal para ir trepando por una pared de roca por ejemplo dependiendo de la fuerza del usuario podría hacer ese tipo de cosas o otras pero una fruta orientada a lo que es la defensa cargando tu cuerpo lleno de triángulos para poder defenderte de los golpes y tal y encima impudiéndolos con hack y tal y como dices un concepto interesante que no es para nada raro ni complejo la verdad simplemente creas triángulos en tu cuerpo tal y como dice el chico que ha mandado la Acomunomi en manos de un usuario tonto pues sería una fruta mala pero en manos de alguien que sepa utilizarlo pues sería muy buena como muchas otras Acomunomi en el mundo de One Piece una idea interesante sin lugar a dudas original y que me encantaría ver en la serie no voy a decir en qué personaje me imagino esta Acomunomi porque lo debéis estar adivinando pero bueno creo que esta Acomunomi se merece sin lugar a dudas un 7,5 y nada Nakamas hasta aquí te haría el vídeo espero que os haya encantado que hayáis disfrutado de estas 8 Acomunomi creadas por fans y lo dicho dejar todos abajo un buen like en este vídeo si queréis que dentro de poco vuelva con más frutas del diablo creadas por fans creadas por vosotros con ideas como siempre muy muy interesantes que me encantan la verdad es que disfruto muchísimo haciendo estos vídeos debería de traer más vídeos de este tipo al canal pero bueno ya sabéis que a veces me falta tiempo y al tener que elegir entre un vídeo y otro casi siempre me tengo que decantar más por lo que subo siempre pero bueno que dejéis un buen like que eso me ayuda a elegir suscribiros si es la primera vez que veis un vídeo mío o si me veis y no estáis suscritos porque me ayuda muchísimo y nada Nakamas que os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede encantar además de dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os sanéis en mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas